Am... Am... Nalitos de mi corazón, estaba haciendo un poco de la meditación porque yo estoy súper feliz de esta nueva actualización, Dios mío yo necesito pegarme uno de estos bailes, estos bailes que son guapachongos mírame cómo estoy hoy feliz aquí con mí, este globo del deseo, Dios mío yo pensé que esto era mentira, pero la verdad que me ha encantado un montón este globito del deseo y vamos a ver, y vamos a lanzarlo, vamos a lanzarlo a ver qué tal queda miren esta bellezura, a ver, Dios mío, ella ya se fue que pedí un deseo que todos los Nalitos siempre estén junto a mí y bueno Nalitos, el día de hoy vamos a conseguir la pegatina de la linterna vamos a encenderlas todas y vamos un poquito a poco y Nala va bailando, Nala es guapachonga y va bailando vamos a encenderlas para conseguir nuestra pegatina y bueno, nada Nalitos, ser unos pro, unos prosazos vamos a investigar y vamos a seguir buscando dónde más pueden haber linternitas de estas chinas y Nalitos de mi corazón, este, voy a ver, voy a hacer un sorteo pero tienes que ir al Instagram e inscribirte bueno, inscribirte no, inscribirte no, ya estoy loca este, seguirme en Instagram NalaGamerYT, aquí te voy a dejar el Instagram para que me sigas y bueno Nalitos, nada, estén súper pendientes para que participen en el sorteo voy a estar sorteando un paquetazo de estas vestimentas ¿dónde estarán las cositas estas, las linternas? voy a irme a la plaza central voy a estar sorteando un paquete de estos de la vestimenta de esta vestimenta que tengo aquí voy a ver si sorteo los dos juntos o sorteo este uno de cualquiera, del dragón o del agua o del dragón de agua o del dragón de fuego ¿esto qué es? esto es solo una decoración, ¿verdad que sí? ah, ok, perfecto, entonces miren, ya yo encendí esta ok, y vamos a investigar porque yo no sé dónde más hay linternas de esas y cuántas hay que prender cuántas hay que prender ustedes saben, déjenme en los comentarios déjenme en los comentarios quién de ustedes ha conseguido todas las linternas Nalitos de mi corazón y quién tiene ya la pegatina yo la quiero tener porque, Dios mío, quiero ser pro quiero ser pro ah, ahí hay una, ahí hay una, acabo de ver ok, y vamos a encenderla encendida, perfecto son 25, ya acabo de ver ya acabo de ver, Dios mío, pero son difíciles, pero no importa las vamos a encontrar las vamos a encontrar Nalitos de mi corazón y bueno chicos, también quería comentarles que la familia PKXD tiene Instagram y vamos a tenerles muchas sorpresas por ahí así que también tienen que este, ir a seguirnos corriendo síganos, si no tienen Instagram síganos del Instagram de su mamá de su papá, de su prima de su tío, de quien quieran pero síganos y nos llamamos la familia PK entonces ya llevo 5 ok, perfecto aquí no hay más no, solo hay una ok, entonces nos llamamos la familia PK y si ustedes nos siguen se van a enterar de los chismes más calientes que están que arden, que están que quema de todos nosotros porque este, nosotros vamos a traer muchas sorpresas a todos los Nalitos y me seguí una súper fácil en la tarima y a ver Dios mío me faltan todavía son son 25 madre santa acabo de ver una también no importa Nalitos este, este templo me encanta tomamos de nuevo la, la escoba porque Nala es bruja ya, Nala es bruja Nala es bruja y le encanta estar en su escoba la escoba voladora el gato volador miau el gato volador miau, miau Dios mío vamos a ver a ver aquí, aquí estoy estoy aquí Dios mío ya, ya, ya no te puedo hacer más Nala ok encendida la siguiente la número 9 voy a espiar desde aquí desde las alturas porque no consigo más ¿dónde estará la otra? ustedes ven yo no veo estamos sigamos espiando ¿dónde más hay? será por las casas porque ya por aquí por esta onda por esta zona creo que ya no hay entonces nos vamos a las casas si, si veo una por ahí bueno estoy atenta ah, ya, ya vi ya vi en el otro lugarcito aquí está la otra mi amiga la otra linterna ok pero súbete Nala quédate aquí ok encendida y es la número 10 Dios mío cada vez me faltan menos pero me faltan me faltan un montón o no ¿será por aquí por las casas que hay? no lo sé pero vamos a averiguarlo puede ser que haya por este atrás de las casas a ver, a ver, a ver investiguemos bueno, no importa vamos a seguir buscando para encontrar las 25 y me den mi pegatina super pegatina esto es algo de paciencia Nalitos es algo de paciencia para poder encontrar todas nuestras lámparas encenderlas y ganarnos la pegatina ok Nalitos vamos a aquí conseguí una y ¿solo una? no puede ser vamos a seguir buscando entonces ya llevo creo que llevo 11 vamos a ver cuántas más nos faltan Dios mío Nalitos vamos a espiar aquí a a nuestro amigo Dios mío me atrapaste a nuestro amigo el Robopsin porque ay no Nalitos esto es muy muy difícil yo me voy a tomar una bebida me la tengo que tomar porque ¿dónde están las bebidas aquí? porque no puedo llegar hasta tan alto vamos a tener bebidas ok vamos a tener varias bebidas bebidas gratis para todos tomen todos bebidas gratis me tomo una no sé si funciona este truco pero yo lo voy a intentar ah si ha funcionado increíble aquí está una linterna la acabo de ver Dios mío cómo va a ser aquí está perfecto si funcionan Alitos si se toman una Power Up este y este vuelan en la escoba volarán súper alto aquí está otra Dios mío no las iba a encontrar nunca ok aquí está otra mi amiga y llevamos 13 Dios mío ¿dónde más hay? en la escuela las acabo de ver ok ok vamos me gusta me gusta me gusta esto de conseguir las lamparitas bella bella va pero Nala te fuiste para la cima y llevarte a la cima del cielo Nala se fue para la cima del cielo y no encendió las linteras lleva 15 Nala Dios mío vamos vamos Nala tú sí puedes vamos a ver si hay adentro de la escuela aquí a ver habrá una por acá no hay habrá otra por acá no hay y habrá por acá tampoco hay entonces nada vi como tan volancia esas hamburguesas ok chicos sigamos buscando solo faltan 10 para completar todas y que me den mi pegatina super pegatina vamos a ver dónde puede haber otra en la soda en la soda puede haber nos tomamos otra power up o creo que todavía me alcanza ah no no la tengo todavía la power up ah sí allá hay una entonces me voy a tomar una power de esta me la bebo y me busco mi escoba y miren estos saltos que pegan Nala solo por tomarse la power up aquí hay una aquí hay una aquí hay una Dios mío aquí vi una pero esta está esta esta es la que quiero esta es la que quiero es que Nala está está saltando muy alto y me voy a caer ok aquí están alitos y por acá está la otra y la encendí y solo 16 me faltan solo a ver solo me faltan 9 donde más ay Dios mío ayúdenme aquí vi una aquí vi una aquí vi una he conseguido una ok vamos a ver cuantas me faltan llevo 18 ok faltan pocas faltan pocas donde más hay busquemos busquemos sigamos buscando no se no se rindan no se rindan mis niños no se rindan será que en la pista hay vamos a ver vamos a hacer la carrera a ver si en la pista hay tanto el paseo de la pista puede ser que haya porque por aquí ya no veo más la pep shop creo que ya la encendí ¿verdad que sí? esa es una no se voy a investigar no esa no es una acá por aquí no veo más voy a voy a voy a chismear un ratito a ver si consigo otra na litos en la pista hay una entonces me voy a tomar el power up este yo me compré muchos para hacer este reto y voy a volar voy a volancia aquí hay una Dios mío me encanta volar así tan alto chismeo todo puedo chismear puedo chismear ¿para dónde vas? nala si es aquí nala dale con furia ok aquí es esta está complicada ¿cómo la van a poner ahí? Dios mío santísimo no la puedo encender ya la encendí 19 nalitos Dios mío se me ha hecho complicado de verdad que sí vamos a ver dónde hay otras ay voy a ver si me puedo montar en una de estas lámparas a ver ay yo creo que sí pero vamos a entender nada nalitos conseguí otra 20 solo me faltan 5 deben de estar por aquí este bien escondidas entonces ya las más difíciles creo que las agarramos vamos a seguir investigando por aquí deben de estar escondidas porque las ponen difíciles para que no las consigamos ok chismeemos por todo el universo de pkxd ya esa la encendí perfecto voy a comprar bebida por si acaso por si acaso me tengo que montar en las alturas ok ok por acá no he buscado aquí hay una ¿vieron? 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 21 nalitos solo me faltan 4 Dios mío que nervios tengo por acá habrá no por acá me caigo vamos a ver si aquí en la pista puede ser que haya una en la pista y no lo sepamos se me va a acabar el Nala está haciendo la carrera a pie esta Nala es la mejor de verdad que sí soy una pasada miren aquí hay una la acabo de ver pero ¿cómo hago? voy a buscar a ver si me puedo tomar una power de esta ok y una escoba yo tengo que hacerlo así nalitos porque si no no lo consigo y listo me faltan Dios mío me faltan poquitas me faltan poquitas vamos a investigar a ver si aquí hay más yo creo que sí en la carrera creo que debe haber bastante ah podemos hacer la carrera a pies está divertido yo estoy haciendo un poquito de trampa nalitos estoy desde el cielo nalitos no sé si es que si tienes si tienes la tabla para correr aquí no sé si es que te la dan o tienes que comprarla para poder porque veo varios nalitos que están corriendo y no tienen la tabla entonces me parece un poco extraño ya aquí no hay más Dios mío me faltan poquitas ¿dónde están las otras? Señor bendito ayúdenme yo creo que las que faltan pueden estar por las casas entonces lo que vamos es a buscar pero me voy a montar aquí porque es más fácil desde la escoba ok por aquí las suelen esconder miren que bonitos esos rayos así como fuegos artificiales están increíbles voy a chismear por aquí atrás nalitos nalitos y por fin Dios mío madre purísima conseguí la última me demoré un montón o no ya tengo las 25 este desbloqueadas y yo me voy a salir de aquí me voy a teletransportar porque esto me agota esto me ha agotado y vamos a tomar la pegatina miren esto nalitos que feliz que me siento ya tengo mi pegatina el evento más brillante jamás visto Dios mío nalitos ¿cómo se sienten ustedes? aquí está una chuleta para que ustedes jueguen y vean donde están todas ya me gané la pegatina desbloqueada de elementos más brillantes jamás visto Dios mío que feliz que me siento nalitos de mi corazón déjenme saber en los comentarios que les ha parecido esta búsqueda Dios mío estuvo candela estuvo candela esta búsqueda pero me encantó nalitos y bueno no olviden suscribirse darlele activar la campanita de notificaciones recuerden seguirme en mi página de Instagram nalagameryt la familia pkxd y el mundo de santi tv y en tiktok estamos como la familia pk Dios mío nalitos y en Instagram también la familia pk para que nos sigan y estamos teniendo muchas sorpresas para ustedes también nalitos quiero comentarles que pronto voy a hacer un sorteo entonces me tienes que seguir a mi página de Instagram nalagameryt para que te enteres como es el paso a paso del sorteo chao chao chicos